para otro vídeo más antes de empezar con el vídeo mostrar que le das un like una suscripción más ni menos comencemos con el vídeo miren he estado la verdad apenas empapándome para no decir que ya tengo rato con esta temática porque la neta no y pues estamos hablando del david el peluche y el moncho esta tridimensionalidad de personas que cada uno pues opina distinto es obvio aunque pues le digo yo a ustedes qué vamos a iniciar con el david lo estuve analizando realmente qué intenciones tiene cada colega no porque creo que estaba hablando de una colega el david que presuntamente pues había hablado mal de él y que todo el show y todo eso y está claro que david opina que no le gustan las controversias que no le gusta este hablar mal de los demás que no le gusta caer en esa en ese en ese ambiente de problemas con respecto a las grabaciones no pero miren cómo son las situaciones no david que siendo honesto o sea yo yo como te darás cuenta yo no te conozco a ti hasta ahorita estoy reaccionando a ti debido de que sí puede que hay otros canales como dices tú que hablamos aquí en las computadoras y qué opinamos y todo eso cuando nada más está un lado aquí frente a mí pero bueno la situación es que habemos muchos canales que reaccionamos hacemos video reacción hacemos chismes como gustes y lo he dicho en algunos otros momentos puedes ir a a mi nicho de youtube podrá darte cuenta que tanto en el facebook como en el en el en mi nicho de youtube pues puedes ver que va a ser chiste va entonces te decía yo a ti david que no te gusta participar en todo esto pero es en lo que más estás envuelto pues y eso es algo que no le hallo congruencia hasta ahorita desde el momento en el que tú saliste de con moncho pues te recuerdo que al momento de que mucho te estuvo grabando estuviste expuesto a todas estas cuestiones de chismes pues realmente para que tú no seas criticado eh david es muy difícil ya que tu contenido pues se trata de dinero de remesas de ayuda de todo eso que es muy ostentoso pues y realmente digo yo bueno david está bien o sea no te gusta que hablen de ti no te este parece ser que no no te agradan las personas que no tienen su contenido original que por ende pues lo que por ejemplo lo que yo estoy haciendo ahorita es un contenido original con una reacción anterior de tu vídeo siendo honestos mira david aquí es en las redes sociales aguanta la carrilla o no y esa vez a aguantar aquí ya saben todos por ejemplo yo ya me peleé con almighty ya me peleé con quien más ya le llegué allá con los de la gilbertona con el toño y con y la neta esa raza es bien peligrosa esa raza bien peligrosa güey y no hay pedo o sea pero por qué porque esa esa raza sabe sabe que lo que yo genero es controversia por ejemplo en el caso de charly charly agarra cura de todo esto agarra cotorreo porque me entiendo no me entiendes y te pareces a ricardo montaner también y peluches de la familia peluches bueno si también yo me parezco a la cosa de bardo de herbes que tiene ya eso que ya saben bueno siendo con el tema no te agüites no te agüites tu contenido es así ahora siendo honesto muchos de los mismos suscriptores de moncho se fueron para contigo se fueron para contigo y nadie dijo nada está bien por esa parte ahora ya 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 eso es lo que yo opino encontré a ti porque pues estás en redes sociales y aguantaba todo lo que te puedo decir en cuanto a la cuestión del peluche llega el peluche a tu canal bueno que primero estaba con moncho después a tu canal y que está el peluche muy temeroso por dichas amenazas entonces cuáles son dichas amenazas apenas ustedes porque ustedes tienen esos audios no ahora otra situación si bien ustedes ven cómo está la situación de que fue por una persona suscriptora que les mandó ese bien no pero lamentablemente salieron peleados mucho eso lo hubieran dejado claro con mucho de verdad y si les ha caído de momento en este momento otras bendiciones hay que regresar ese dinero ya no se metan en líos porque para problemas sobran y ahora si tienes razón david en argumentar que lo que es una donación es una donación y que eso es algo que no se regresa es cierto está en el en el código de la en el código de procedimientos civiles y que ahí está correspondiente a la donación que aquel que lo otorga creo que no debe ser de una cifra pero también que se encima de que realmente pues él dona a consentimiento y voluntad de la persona está bien leal no todo tiene uno no sabe cosas no más porque no quiere y la verdad que me da mucho gusto david que que pues que le estés emprendiendo a tu canal creo que la vez pasada que te vi tenías como 900 suscriptores ahora te vas para dos mil suscriptores y los que faltan porque resulta que que la neta pues si vas para arriba no vas para arriba y a la gente a ti te tuvo más confianza que moncho será posible pero mucho acuérdate que es un canal de 30.000 seguidores que tiene lo suyo pues que tiene su gente obviamente que van a apoyar más al moncho que a ustedes dos que al peluche y al david que salieron de donde de un proyecto de moncho pues el problema es que que es aguantar bajar aquí en las redes sociales ahora hacer referencia mucho a lo que se gana en youtube la neta no es mucho lo que se gana si eres un canal como charly si vas a ganar pero si eres un canal bajo como el que es como aquí tu servidor y usted pues va a estar bajón hasta que ya usted empiece a mover su maniobra más y recibir este ayudas eso es cuando ya más o menos la cosa pero hay un canal que no recibo ayuda pues es honesto esto todo lo que te he dicho este no te lo tomes a mal porque pues bueno es como un consejo velo y en la cuestión de peluche porque ya no se panique la verdad y que pues a que si realmente eres una persona muy allegada a peluche tú david pues apóyalo a regresar ese dinero si hay una cuestión de que es de peligro pues y como agradecimiento de que estás agravando el peluche hay que regresarlo y si no pues ustedes saben esperemos que no haya ningún problema esperemos que todo esté bien con peluche que no se vaya al jabalí de esa chiquicolonia porque es muy este muy conflictivo y pues de parte ha sido todo ya saben del enlace y ha sido todo de mi parte como comentario reaccionario davide no se diga más